Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Escorpión, esta es tu lectura correspondiente a la segunda semana del mes de marzo del 2019. Yo sé que no tuviste lectura la semana pasada. Te ofrezco una disculpa. La verdad es que, bueno, no ha estado todo lo bien que yo quisiera y, bueno, pues eso me impidió cumplir con todos los signos. Sin embargo, bueno, pues yo te quiero agradecer por la cantidad de mensajes, por la cantidad de comentarios en los que me estuvieron pidiendo que realizara las lecturas de exparejas, porque eso me habla de su interés, me habla de que les gusta, de que les satisface mi trabajo y eso para mí es un gran halago. Sin embargo, aún cuando el 99% de las personas que me estuvieron preguntando por las lecturas lo hacen de una manera correcta y educada, pues hay un 1% que generalmente pide las cosas a manera de exigencia. Entonces, bueno, como sugerencia para tu personita que me estás viendo en esta lectura, hay que aprender a pedir. Y no porque yo sea Dios ni porque yo sea alguien muy importante, sino porque soy un ser humano igual que tú, igual que la persona que atiende en la tienda, igual que la persona que te corta el cabello, igual que la persona que te vende pan o que te vende los productos para la comida. Todos merecemos respeto y todos merecemos que al momento de que se nos pida algo, incluso tú se te haga, se te pida por favor y se te den las gracias. Entonces vamos a aprender a pedir, vamos a utilizar estas palabras mágicas, esas frases mágicas que son por favor y gracias. Y te aseguro que cuando tú pides de una manera adecuada, siempre, siempre, siempre las puertas se abrirán y las peticiones que tú realices, pues se te serán concedidas. Pero no seamos exigentes porque lo único que conseguimos es que la otra persona se cierre completamente y que nos diga no, pero de una manera tajante y qué necesidad. Bueno, Scorpión, no te voy a hacer tu lectura extendida el día de hoy, va a ser la lectura normal de exparejas, pero yo espero que mañana voy a subir dos signos, te va a corresponder a ti a Capricornio, mañana la lectura extendida, pasado mañana subiré otras dos y así hasta completar las siete que me quedaron pendientes. Yo quisiera decirte que todos van a estar al mismo tiempo, pero la verdad es que no puedo. Humanamente me resulta imposible, yo tengo otras cosas que hacer y como procuro poner el corazón en las lecturas, pues no son lecturas exprés, tú lo sabes, mis lecturas no son exprés y por lo tanto, pues me llevan tiempo, implican concentración, implican esfuerzo. Así que sin tanta palabrería, vamos a continuar con nuestra lectura, vamos a empezar con nuestra lectura. ¿Cómo estás tú, Scorpión? Tiene la carta de la participación y esto me habla de una persona, que en este caso eres tú, que está comenzando a salir del ostracismo, que está comenzando a salir de ese momento en el que estaba aislado del mundo y que está comenzando a socializar, a compartir, a conocer personas nuevas, pero lo único negativo que tiene esta carta es que estamos permitiendo que en esta situación que estamos viviendo con esta personita especial haya gente opinando de más. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos, Scorpión, de a quién dejamos participar, a quién le permitimos opinar, porque definitivamente no toda la persona tiene, no todas las personas tienen ni la buena intención ni la sabiduría para poder aconsejarte de la manera correcta. Yo me he encontrado tristemente con el trato que he tenido con gran parte de ustedes, que muchos de nosotros estamos centrados en la negatividad. Muchos de nosotros creemos en la mala suerte, creemos en que no podemos cambiar, creemos en situaciones que son fatales y la verdad es que no nos conviene rodearnos de ese tipo de gente. Cuando estamos, cuando estamos atravesando por un momento complicado, lo que tenemos que hacer es ver esos programas de televisión que nos van a dejar con un ánimo alegre, con un ánimo renovado, leer esos libros que lejos de hundirnos, pues nos saquen adelante, nos saquen a flote, reunirnos o rodearnos, perdón, con personitas que sean positivas. Esa personita que se queja de todo, que te dice que nada tiene solución, que las cosas son fatales y que no van a cambiar, evítalas. Si algo te hace mal, cancélalo, no te acerques a ello, porque de eso nos habla la carta de la participación. Las cartas que le salen a tu personita especial es la carta de las vidas pasadas, la carta de la postergación y la carta de la inocencia. ¿De qué me hablan estas tres cartas en la energía de tu personita especial con respecto a ti? Porque acuérdate que todo es con respecto a ti. Pues me hablan de que esta persona siente una gran conexión contigo. Es una conexión que no has sentido con nadie. Es como si te conociera de toda la vida o como si te conociera incluso, perdón, de una vida pasada. Esta persona tan siente esa conexión que los colores de la vida, las emociones de la vida las encuentra contigo. El mundo en el que está viviendo actualmente es un mundo gris, es un mundo sin color, es un mundo sin emociones que no le trae felicidad. Él o ella sabe que en algún momento te tiene que buscar porque sabe que la felicidad, sabe que esos colores los encuentra en ti, pero como que todavía se está dando un tiempo. Considera que no es el momento, está postergando el momento para venir a ti. Tenemos la carta de la inocencia y la inocencia dice esta persona lo está postergando, pero va a venir tarde o temprano a ti y te va a proponer un comienzo, un comienzo con ilusión, con transparencia, con buenas intenciones. ¿Qué es lo que esta persona piensa con respecto a ti? Mira, tenemos la carta del 2 de espadas y tenemos el 6 de oros. Te voy a dar todas las opciones posibles si tú adecuas tu historia a la que más te aplique. El 2 de espadas me habla de que o esta persona está confundida, esta persona puede ser que esté confundida en este momento, que sepa y que comprenda que la relación que tuvo contigo no se dio en términos iguales. Puede ser que esta persona esté sintiendo que durante el tiempo que estuvo contigo dio mucho más de lo que recibió. Entonces eso le provoca confusión. Él o ella no quiere atravesar por una situación en la que tenga que estar dando más que el otro. Pero también puede ser que esté confundido porque sabe que en un pasado cuando estuvo contigo no te trató con el respeto, con la generosidad y con la equidad que tú merecías. Entonces no sabe si venir a ti porque creo que dentro de su personalidad está esa falta de generosidad. Entonces no sabe si te puede dar esa generosidad o no. Le provoca confusión porque por un lado su mente le dice avanza hacia Scorpio, pero por el otro lado le dices que a lo mejor no eres capaz de darle a Scorpio lo que Scorpio necesita porque tú pues no eres tan generoso por naturaleza. Tú puedes llegar a ser egoísta y creo que esta persona está consciente de ello. Sabe que tendría que tratarte de una manera diferente y tal vez no tenga la capacidad de hacerlo y eso le provoca confusión. Cuando yo pregunto por los sentimientos de esta persona con respecto a ti salieron tres cartas. Y tú sabes que si a mí me salen tres cartas, pues tres cartas te leo. Te sale la carta del mundo que me habla de sentimientos puros, sentimientos profundos, de un amor incondicional. Tenemos la carta del ocho de oros que me habla de una persona que está haciendo un análisis profundo para saber si estos sentimientos que tiene por ti lo van a llevar a cerrar un ciclo de manera definitiva contigo o abrir uno nuevo y efectivamente cerrar el anterior, pero dando inicio a uno nuevo. Pero finalmente creo que la decisión o lo que le orilla a su corazón a hacer es luchar por abrir un nuevo ciclo contigo porque tiene sentimientos incondicionales, amor puro y además porque después de este trabajo interior se da cuenta de que quiere trabajar por esta relación. Fíjate que tiene el siete y el ocho de oros en la misma posición de los sentimientos. Esto me habla de que esta persona te percibe como alguien sumamente valioso en su vida, a quien no quiere perder y va a tener la paciencia para poder recuperarte porque él o ella no deja ir este tesoro de su vida. Vamos a ver, permíteme un segundo. Ya. A ver, permíteme un segundo. Es que lo que pasa es que de momento hace tanto calor y yo me emociono hablando que hay momentos en los que se me va el aire. Entonces tengo que aprovechar para respirar. Vamos a ver. En la posición de las acciones presentes, ¿cómo está actuando esta persona con respecto a ti? Pues esta persona es bastante cambiante. Tenemos aquí la carta del mago, entonces creo que toma la iniciativa y si no la ha tomado, la está tomando, la va a tomar muy próximamente. Esta persona toma la iniciativa para contactarte, pero ese contacto que hace contigo es inestable. Tenemos la rueda de la fortuna. Entonces la rueda de la fortuna me habla de dos situaciones con esta combinación. Me dice que tu personita especial, si no ha tenido contacto contigo, creo que lo va a propiciar y las cosas van a poder avanzar. Eso es en el sentido más positivo. Aquello que estaba estancado, aquello que estaba paralizado, va a comenzar a evolucionar porque esta persona va a poner todo su esfuerzo y toda su fuerza de voluntad para recuperar esta relación y para tener un comienzo contigo. Va a comenzar por contactarte, entonces las cosas van a comenzar a avanzar. Pero dando un significado un poco menos positivo, porque no a todas las personas nos va a aplicar exactamente lo mismo. Bueno, pues tenemos a una persona que sí viene a nosotros, que tal vez nos plantea la posibilidad de un inicio, de un nuevo comienzo con nosotros, pero que se muestra inestable. Un día nos dice eso, al día siguiente como que se desaparece y eso nos provoca confusión y nos provoca inestabilidad. ¿Cómo se va a comportar esta persona contigo en un futuro? Tenemos el dos de bastos y tenemos el carro. Fíjate que finalmente esta persona sale de la confusión en la que se encuentra, finalmente se decide porque aquí tenemos el dos de bastos, pero si tú te das cuenta, en el dos de bastos esta mujer ya está sosteniendo aquí, en este caso lo que está sosteniendo es una calavera. Pero es la decisión, en otros mazos el personaje sostiene el mundo en sus manos. ¿De qué me habla esto? Creo que cuando esta persona salga de la confusión y haya sido capaz de tomar una decisión, esa decisión pone en las manos de esta persona el mundo. Y ese mundo eres tú, porque para esta persona la felicidad eres tú. Ya lo habíamos visto en la posición de los sentimientos. En los sentimientos tú eres el mundo de esta persona, tú eres todo para esta persona. Contigo está cómodo, contigo te ve como alguien sumamente valioso, como un tesoro el que no va a perder. Y aquí creo que después de esta confusión, toma la decisión, se queda con el mundo en sus manos, que eres tú, y avanza hacia ti, regresa hacia ti. Creo que las cosas pueden avanzar de una manera muy positiva, porque el carro siempre está relacionado con la energía del éxito. ¿Por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo? Tenemos un 4 de Pentáculos y tenemos la Fuerza. Y bueno, pues estas cartas creo que son parecidas en su significado. No quiero decir que son equivalentes de ninguna manera, pero sí creo que están muy relacionadas con lo que esta persona podría estar sintiendo y los motivos por los cuales le gustaría retomar la relación contigo. Esta persona tiene un gran aferramiento a ti. Esta persona no te va a soltar, no te piensa soltar ni ahorita, ni mañana, ni nunca. Esta persona te considera muy suyo, muy suya, no te va a soltar. Y creo que además te percibe como una persona fuerte, como una persona a la que no puedes soltar porque tienes demasiadas cualidades que a él o a ella le atraen. Eres controlada, eres sensual, tienes una gran fortaleza interior, piensas de manera positiva. Entonces ese es el motivo por el que a esta persona le encantaría retomar la relación contigo. ¿Por qué no está contigo todavía? Tenemos el ángel de la noche, que en este caso es el diablo, y tenemos la carta de la justicia. Estamos hablando aquí de que esta persona no está contigo tal vez porque no es el tiempo para que esté y tal vez por una cuestión que tiene que ver con falta de equilibrio emocional. Esta persona no está del todo equilibrada emocionalmente. Necesita tomar decisiones claras y contundentes que le permitan actuar en consecuencia con su armonía interior, pero pues no la está teniendo. Cuando yo le pregunto al tarot que hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues tenemos el nueve de oros y tenemos la carta de la muerte. El nueve de oros me habla de que esta persona te percibe con alguien con una autoestima muy alta, como alguien que está muy pleno, como alguien que consigue todo lo que se propone y sabe que para poder llegar a ti tiene que generar un cambio. Tiene que generar un cambio porque además, Scorpio, quiero que sepas que esta es tu carta, la carta de la muerte, que en este mazo del tarot es muy bonito. Esta persona en su subconsciente te tiene todo el tiempo, pero considera que tiene que cambiar para poder alcanzarte porque siento que te percibe como alguien mucho, muy alto para sus propias expectativas. Creo que esta persona se puede llegar a sentir inferior en ocasiones con respecto a ti. Por último, en la posición del resultado. Mira qué resultado tienes, tan bonito, tan contundente. Tienes el seis de copas y el haz de copas. Creo que de las lecturas que llevo haciendo hasta ahorita es tan contundente ahorita la respuesta cuando me habla de que sí, existen posibilidades. ¿Sabes por qué? Porque esta persona te extraña, porque te añora, porque el tiempo que vivió contigo le parece inolvidable y porque además tiene emociones, quiere una relación estable. Esta persona no vuelve para una aventura, esta persona vuelve con estabilidad. Es cierto que hay dudas ahorita, pero cuando esta persona regrese a ti y se quede contigo, eso hará quedarse, porque viene con amor y viene con sentimientos reales. Cuando yo le pido al oráculo del quinto acuerdo una carta para ti, te dice, soy el artista de mi propia vida. Esta es la frase que tú tienes que repetir. Soy el artista de mi propia vida. ¿Qué significa esto? Dice, las palabras son mi pincel y mi vida es el lienzo. Lo que pinto con palabras es como yo me veo. La manera de ver toda la realidad. Lo que pinto es mi vida y la apariencia que esta tenga dependerá de la manera en que utilice la palabra. Y es que aquí es algo que yo siempre te digo que no me voy a cansar de decir. Hay que ser cuidadosos con nuestras palabras. Hay que ser cuidadosos con la manera en que nos dirigimos a los demás, pero también en cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Porque si con los demás estamos obligados a ser generosos y respetuosos, pues mucho más con nosotros mismos. Así que nunca te expreses mal de ti. Nunca hables de tus incapacidades como si fueran imposibles de ser superadas. Siempre piensa en que tú eres perfectible. Naciste perfecto, pero aún sigues en ese proceso de perfección día con día. Tú cada día te puedes convertir en tu mejor versión. Y siempre, 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 siempre que hable de alguien más, céntrate en lo positivo. Haz críticas constructivas. Siente que yo, muchas personas me han preguntado que por qué tengo cerrados los comentarios en YouTube. La verdad es que son dos las razones. La primera, yo procuro interactuar con las personas. Entonces, tener un comentario al que no le doy respuesta me genera una inquietud impresionante porque yo no tengo un administrador que se dedique a hacer eso. Cuando yo contesto un mensaje, lo hago de manera personal. Entonces, el hecho de no contestar mensajes me provoca estrés. Y bueno, pues son tantos los mensajes que llegan que llegó el momento en que dije, no, yo tengo que estar tranquila porque mi energía tiene que estar correcta al momento de las lecturas. Pero otra de las razones es que aunque fueron los menos, siempre estamos hablando de un 1%, tal vez un 2%, hay personitas que hacen críticas y que es muy válido hacer críticas, pero lo hacen de una manera total y absolutamente destructiva y ofensiva. Entonces, como a mí no me gusta que exista una emocionalidad incorrecta en los comentarios, pues lo cerré. Contrario a lo que pasa en mi Facebook, en Facebook yo subo mis contenidos y ahí las personas pueden comentar lo que quieran. En sentido positivo o negativo, siempre y cuando lo hagan con respeto. Porque quien lo hace de manera irrespetuosa lo bloqueo. Han sido pocas las personas, pero sí lo he hecho. Entonces, hay que ser impecable con la palabra. Siempre que tú vayas a comentar algo, piensa en cómo te gustaría que te lo dijeran a ti. Y no es que te tengan que tratar con algodones, es que te tienen que tratar con respeto. Con respeto y generosidad, porque es lo mínimo que un ser humano merece. Muchísimas gracias.